Era Mariano, me quedo entre mío Yo miro su tijera y siento el calofeo Y recorta y recorta y esta figurita No tenía que ponerse perolio, puta machota, ropita Y poquito a poquito, con tanto mamoneo Que poquito a poquito, mira como me veo Cuando veo a Mariano, pienso, ay, viene el tío A ver ahora qué coño se le habrá ocurrido Porque que pobre así, es tan tonto el pobrecito Es para que lo soporte, ya está, veis un recorte En donde está el más cortito Se mueve porque ya se ha cabreado Ciudadanos recortables y recortao Funcionarios sin las vagas Pa' comprar los mantecao Todo el que tiene la cartilla El día 10 en Colorado Y ya tú de dónde vienes El tipo donde las dejao Y es que era recorrectable Pero ya me han rescatado Esta antes era fontanero Esta antes era agricultor Esta antes era bombero Y este otro es mofrador Pero Rajoy llegó un día Y su ajito son poderes Y todo lo que antes era Ahora son eres Ahora son eres Ahora son eres Ahora son eres No lo que ha ganado A los recortables Con los recortes Que aún van a dar A aprender a ser bail Una mano alante La otra vez Mariano iba a crear FLEC Y no un millón sino tres Mariano iba a bajar el cuello Y el sueldo suyo también Mariano a todas las pensiones Le iba a pegar un avento Mariano 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 El iba 21% No lo que ha ganado No lo que ha ganado No lo que ha ganado A los recortables Con los recortes Que nos harán A aprenderse más Y una mano Adelante La otra vez No lo que ha ganado No lo que ha ganado A los recortables Con los recortes Que nos harán No lo que ha ganado Y no preocuparse que va a haber tiempo de platicar Y no preocuparse que va a haber tiempo de platicar